¡Buenos días! Tengo la habitación demasiado escampada pero he estado editando y buscando unos productos de en plan dieta, porque ya sabéis yo pues es que ya me he canchado de decir, sí, voy a empezar la dieta o sea, empezar no he estado comiendo bien, pero ha habido este fin de semana sobre todo que me he pasado, y sigo teniendo cositas en plan aquí aquí tengo cositas y ahí están bueno, están algunos jo, ahora quiero coger ¿y si me cojo uno? No sé, sí, no pasa nada ¿no? Cogí cena, cogí una bolsita y nos fuimos a ver a los tantitos como yo les digo, porque ya empieza la semana santa fuimos al centro a ver los pasos que quedaban y iba con la cena aquí en la bolsita y como habían caperuchos pues los niños metían la mano en la bolsa para dejar los caramelos y era la cena no era una bolsa para caramelos o sea, normalmente pues ponen una bolsita los niños van con las bolsitas y le llenan la bolsa de caramelos pero nosotros íbamos con la cena en la bolsa no para los caramelos y nos llenaron un poquito bueno, nos llenaron mirad conseguimos todos estos y dos más mira un chupete un chupachú y piruletas que me he comido porque son de esos blanditos azucarados mmm, que rico nos vamos con Teddy ¿vamos Teddy? ¿vamos? hace una calor que te torras que te torras hemos ido a pasear a Teddy al parquecito y se ha encontrado con unos perritos siempre les tienen como oh, es macho oh y se van y ahora es y si no juegue con él porque no está suelto y ellos sí claro, es que Teddy es un cachorro que todavía no me hace caso yo llamo Teddy y se va detrás del perro o de la perra así que no me fío mucho y otra vez me tienen así porque lo tengo enganchado ayer me mandaron ayer? sí, creo que fue me mandaron un correo de una network ya me han pasado varios en plan de personas que están en algún network y están buscando a gente porque se ve pues que cobrarán más por ello y es que no me fío yo mucho de las networks no sé o sea yo conozco Me Too o Me Too como se llame y eso de la gente así más conocida ¿cuál más? no sé y yo pienso ay, pues me cogen pues alguna vez de eso o algo pero que no sé no me fío yo mucho de esas cosas y dicen que la segunda más importante de Youtube que bla 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 pero me meto en el canal y no tienen casi seguidores no tienen casi vídeos dicen que trabajan con la NBA con la Warner creo que también o algo así y yo me he quedado como ay que guay que no sé qué me puse hoy me he puesto a leer el correo porque me llegó al móvil y pues no lo veo en el móvil lo veo mejor en mi casita no sé no me fío a ver voy a buscar el nombre si vosotros sabéis me comentáis si sabéis algo de esa network pero es que no yo me apuntaría alguna si alguien me quiere claro pero el día que que vea las cosas que están bien que es conocida a ver se llama se escribe Broadband tv creo que contactaron conmigo otra vez que no es la primera vez que contactan conmigo pero no sé no sé es la segunda network independiente más grande de youtube con más de 20.000 partners y contamos con más de 4.000 millones de reproducciones mensuales pero no sé decidme vosotros y si estáis vosotros si sois youtubers decidme en qué network estáis y qué tal las cosas pero no sé yo todavía no me fío yo de esas cositas prefiero ir por libre de momento café con variales y el café uy que bien he metido esto que rico es un precioso es un santo tienen que llevar cuando te llevo todo un santi y un santo m 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Cómo le pego! ¡Pedro! ¡Nos vamos a ir al cielo por el pueblo de Elche! ¡Venga valiente! ¡Está muy igual! ¡Vamos a ir al cielo por el pueblo de Elche! ¡No! ¡Todo por el pueblo de Elche! ¡No! ¡Vamos a ir al cielo! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Hemos salido en la tele y nos ha visto su mamá justo cuando estábamos haciendo los tontitos. O cuando estábamos grabando eso de las sombras. Y jugando a los besitos. O caricias, también a los tontos. O nada, ahí mirando los brazos. O grabando. ¿Bailas? Te quiero. Ay, que se escucha por aquí. Que viene por aquí. ¡Gracias! 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 ¡No me hagas muchísimo la victoria! Mis viejas me hacen de mi peinita Hoy me hacen jugar y me hacen unos domingos Se me hacen de los libros 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 ¡Mamá de polvo! ¡Mamá! ¡Mamá!